¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien y no mal. Y pues bueno, en el video de hoy vamos a enseñarles a cómo desbloquear a Santa Sonic y a Nine de la manera más rápida y fácil. Y pues bueno gente, como ustedes sabrán, aquí en este mapa es el único mapa por los momentos en donde hay galletas de jengibre. Sí, exactamente estas que están aquí, estas galletitas. Me costó mucho saber cómo desbloquearlas, pero bueno, ya les voy a enseñar aquí la manera más fácil. Y pues bueno, es nada más seguir un trayecto. Es un trayecto que a medida que se lo vayan memorizando, créanme que se va a hacer súper rápido y súper fácil. Y así lo van a tener como todos los pros. Y a ver, ¿por dónde comienza el trayecto? El trayecto no comienza aquí, ni por allá, ni por allá. Comienza por aquí, exactamente. Estas son las galletitas de jengibre que vamos a ir recolectando poco a poco. Ojo al dato, tienen que hacer exactamente lo que yo estoy haciendo. Miren como ese espío que va delante de mí. Miren, exactamente. Lento, 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 lento. Hay muchas, ¿eh? No se preocupen. He buscado por todos los mapas, pero nada más me aparecen en Green Heal. Así que nada más nos aparece por Green Heal. Es algo bastante triste, pero bueno, es lo que nos queda. A ver, tenemos que agarrar esto. Las cajas, súper importante gente, las cajas. Y a ver, ahora nos vamos por aquí. Y recuerden, recuerden seguir los pasos. Las cajas, súper importante, nos dan muchísimo. Nos vamos por aquí, nos vamos por aquí. A ver, nos vamos por aquí. Esta ruta es la mejor hasta ahora. Es la que utilizan todos los youtubers hasta ahora. A ver, agarramos esto, esto. Agarramos esto, esto, esto. Las cajas se han bugueado algo. A ver, agarramos esta caja también. A ver, y aquí, muy importante, ¿eh? Muy importante aquí. Agarramos esta. ¡Ay! Pero bueno, bueno, así les enseño desde la parte de abajo. Vamos a la parte de abajo y vamos a ver qué tenemos varias aquí. Simplemente hacemos el Spin Dash y... Ajá, saltamos, saltamos y saltamos. Ya tenemos 18.900. O sea, vamos a cumplir este reto súper fácil. O sea, no se preocupen, es muy fácil de cumplirlo. A ver, agarramos esta caja de aquí, que parece que también está bastante bugueada. Entonces, gente, seguimos con el trayecto, que es por aquí. Ustedes bajan por aquí también. A ver, agarran. Agarran esta. A ver, por acá. A ver, agarramos la de aquí. Y agarramos la de aquí también. Y a ver, Darry, ¿por dónde ahora ya que estamos aquí? Pues nos vamos por aquí. Por aquí, exactamente. Miren, ya casi 20.000. O sea, vamos a completar esto nada más... Casi nada. A ver, agarramos las de aquí. Haga lo que yo estoy haciendo. Agarramos las de aquí también. Y ahora nos vamos al puente. Ojo con el puente. Agarramos, agarramos, agarramos. Y vamos para arriba. A ver qué tal. Ajá, agarramos. Perfecto. Agarramos las de aquí. Tienen que hacer exactamente el mismo paso que yo estoy haciendo. Porque así no se van a saltar ninguna. Miren, aquí es donde hay muchísimas también. Bien, vamos por aquí abajo. Green Hill es donde tiene muchísimas. Pero muchísimas. Viendo los otros mapas, los otros mapas no tienen. Así que F por ellos. Ey, casi se me olvida. Y ahora nos vamos por aquí arriba. Agarramos las de aquí arriba. Miren, ya. 25.000. De la manera más fácil. Y eso que nada más he hecho este trayecto dos veces. Miren, agarramos las de aquí porque aparecen, eh. Estas aparecen. Esto es como literalmente el evento de Navidad. Miren, ahí está Sonic. A ver, tal, 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 tal. Tranquilo, Sonic. Miren, 350. Ah, 360. 360 caramelos. Se ve bastante fácil. Y a ver, estando por aquí, volvemos a agarrar las de aquí. Es que se regeneran súper rápido, que es lo mejor. Y miren. Y una vez ya hecho todo el trayecto, pues volvemos a empezar. Es extremadamente simple. Ahora lo voy a hacer más rápido para que lo vean. O sea, gente, creo que estos han sido o este será el evento más fácil para recolectar. Y miren que yo odio recolectar. Pero cuando recolectar se vuelve fácil, amigo, ya me tienen comprado. Miren, es que es extremadamente sencillo y fácil. O sea, y lo mejor es que no te tienes que ir moviendo de mapa en mapa. Recuerden que las cajas son súper importantes. Sé que está bugueado el servidor. Lo sé. Ya muchos se han quejado de eso. Pero, bueno, ¿qué quieren que haga? Yo no soy el que hace el videojuego. A ver, por aquí también. La gente, en serio, está bastante fácil. A ver, saltamos por aquí. Saltamos por aquí. Saltamos. Bueno, ¿qué importa? A ver, y sigamos por aquí. Vamos a recolectar a Nine de la manera más simple y fácil. Y Santa también. Por cierto, con Santa, recuerden que tenemos que comprar la hoverboard del trineo. Ojo. Porque la hoverboard, la verdad, es que está bastante cool. Está bastante genial. Y miren, ya voy a tener 40.000. Muy fácil. A ver, ¿qué hay? 33.000. Por aquí, agarramos esto. Recuerden, hacer esta ruta les va a ser la vida, pero fácil. Les va a ser la ruta fácil. Porque si la hacen toda disparatada y todo a lo loco, pues, amigo, se va a complicar bastante y van a recolectar mucho menos de lo que pueden. Otra cosa. Les recomiendo encantar a los chaos. Sí, a los chaos con lo del evento. Yo ahorita no los tengo equipados porque... Bueno, no sé. La verdad es que no sé por qué no los tengo equipados. Pero, gente, se los recomiendo. Tienen que equipárselos porque lo van a hacer muchísimo más fácil. Y miren, ya estoy a casi nada de los 40.000. Casi nada de los 40.000. Es que esto está extremadamente fácil. A ver, recolectamos aquí, aquí, aquí. Ay, no te bugues. Por aquí. No he cortado mucho este video para que literalmente no se pierdan. ¿Ok? Es para que no se pierdan. Y volvemos a empezar. Miren, ya estoy... Miren, si cada trayecto nos da 20.000, en unos 10 trayectos, listo. Ya tendríamos al Santa Sonic y en unos 15 trayectos ya tendríamos a Nine. No, de hecho, miento. De hecho, con muchos menos trayectos. Creo que con 7 trayectos ya tendríamos listo. Ay, por cierto, se me olvidé de decirles esto. Para tener caramelos tienen que ir aquí. A cada hora les dan 150. Y aquí luego se vienen y le dan aquí a Click Now. Click for Now. Que nos dan 50 caramelos cada un minuto. O sea, esto está rotísimo. Vamos a poder tener todas las skins que queramos. Creo que es de los mejores eventos en materia de desbloquear personajes. O sea, literalmente es una belleza. Miren, eh. Nada más por recolectar los caramelos estos por darle aquí. O sea, súper fácil. Todo es súper fácil. Y pues bueno, gente. Esa sería la manera de desbloquear a los personajes más importantes de este evento de Navidad. Que son Santa Sonic y Tails Nine. Y que, por cierto, Tails Nine está aquí. Aquí todo enojado. Ey, mira. Y puedo utilizar los tentáculos. Nada, gente. Utilízalo. Esto está bastante roto. Y pues ya, gente. Ya. Nos estaríamos viendo. Para otro video. Ey. Casi se me olvida. El chat. Mirenos aquí. Miren todos aquí. Aparecieron en el video. Aparecieron en el video, bros. Carita feliz. Ya. Y pues bueno. Ya. Sin nada más que decir. Nos despedimos aquí con Tails Nine. De Sony Prime. Bueno. Ya. Bye. Despídete. Bye. Chao. 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 Gracias.